Lo que dan los nitrilos Nitrilos Que esto es muy malo para tu salud Los nitrilos tienen la denominación CN CN, que el nitrógeno tiene 3 Tiene el carbono y 3 enlaces con el nitrógeno Y tiene la La denominación nitrilo También se llaman cianos Hay cianobacterias Que funcionan con esto Y luego está el cianuro Cuidado con el cianuro Etanonitrilo Etano Son dos Le pongo el nitrilo aquí Uno tiene aquí el nitrógeno Y el otro sería CH3 Y punto pelota CN, CN y el nitrilo ¿Puedo seguir yo? No, bueno, el enlace y la enlace Sí Vamos, que los pulmones así Te quedan panchos ¿Cómo sería el benzo nitrilo? Benzo Benzo que te suena a ti A que gana, ¿no? A ver el ceno Ahí está Pues tú coger benzeno Precioso, maravilloso Divertido Inigualable Benzeno Y le pones aquí Sub nitrilo Y te quedan panchos Todo así Pim, pam Y a la última Para que te diviertas Lo vas a flipar Uno, uno Dos, dos Etanotetra Uh Tetra, ¿qué es? Tres Tres, no Cuatro Tetracarbonitrilo Ahí está, claro Ahora es al revés Vamos a ver Tetracarbonitrilo Claro, son dos carbonos Y ahora te está diciendo Que le pone Cuatro Dos en el uno O sea, aquí CN Y otro CN Y otro dos en el dos CN y CN Entonces a este le falta Uno, dos, tres Un hidrógeno Un hidrógeno Y lo tiene Listo